San Bernardo Abad y Doctor de la Iglesia Nace en Borgoña en el año 1090 Recibió una excelente formación religiosa Bernardo tenía un extraordinario carisma Era amable, simpático, inteligente, bondadoso y alegre Todo esto y el vigor juvenil le causaban grandes tentaciones contra la castidad Perdió su fervor y empezó a vivir una vida mundana Sin embargo, estas amistades lo dejaban vacío Después de cada fiesta se sentía más desilusionado del mundo y de sus placeres Una noche de Navidad en la misa se quedó dormido Y le pareció ver al niño Jesús en brazos de María Que le ofrecía a su hijo para que lo amara Desde ese día ya no pensó sino en consagrarse a la vida religiosa Los escritos de San Bernardo sobre la Virgen María son una belleza Por la claridad y el amor con que él habla de ella Él siempre decía No eres más santo porque no eres más devoto de María San Bernardo compuso esta linda oración que quiero compartir con ustedes Si se levantan las tempestades de tus pasiones No te perderás en el camino Invocándola no te desesperarás Y guiado por ella llegarás seguramente al puerto celestial San Bernardo durante su vida fundó más de 300 conventos para hombres Con una salud muy débil recorrió toda Europa Poniendo la paz donde había guerra Deteniendo herejías Corrigiendo errores Y hasta reuniendo ejército para defender la santa religión católica San Bernardo intercede por nosotros para que el Señor nos conceda Un amor a Dios y al prójimo semejante al que te concedió a ti Suscríbete a mi canal Compártelo y evangeliza conmigo